Tere va a ser la próxima gobernadora del estado de Aguascalientes con todo su respaldo y todos los demás contrincantes obviamente buscarán ganar adeptos. Yo lo que espero es que lo hagan con una campaña limpia de propuestas y no de ataque porque quien ataca se ataca a sí mismo y nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas, una campaña con ideas de soluciones para los retos que todavía enfrentamos en este maravilloso estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer estando con Tere como gobernadora? Cuidando lo que tienen para empezar, cuidando lo que se ha logrado en Aguascalientes y evitando que venga el peor estilo de gobernar, destructivo, regresivo, que representa Morena. Con Tere, Aguascalientes va de gane y sin lugar a duda vamos a obtener un triunfo muy contundente. Todos estamos jalando en la misma dirección, entendiendo que el bien superior de nuestro país se llama México, entendiendo que el bien superior de este estado se llama Aguascalientes, poniendo por delante y por arriba lo que es importante para todas ustedes, vivir en paz, seguir teniendo el Aguascalientes que los hace sentir orgullosos.